Es un buen momento, nos agarra ya con bastante rodaje, con confianza plena en el comando técnico, con buenas variables en cuanto a sistema de juego y me parece que en lo futbolístico también estamos pasando por un buen momento. El año pasado hemos hecho una muy buena campaña, era un rival muy duro, me parece que este año estamos tratando de superar esa campaña tan buena que hicieron y bueno, creo que hoy por hoy estamos ahí a la expectativa, tenemos la posibilidad, dependemos de nosotros y esperemos que este partido poder seguir sumando. Se vuelve a repetir lo que fue la apertura, un torneo bastante disputado, muy apretado, que no te da ningún margen de error porque todos están ahí muy juntos y me parece que eso ayuda, no eso ayuda porque es un torneo más entretenido, un torneo más difícil y bueno, como dices tú, de hecho Alianza, Garcilaso vienen muy bien, la U también, me parece que todo está muy ajustado y sin fin de semana o partido a partido se van definiendo ya quienes van quedando en la pelea.